Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx El amor es una perturbación electromagnética de neuronas de diferentes áreas del cerebro que pueden activar de 29 a 32 áreas, activando en promedio los 100 mil millones de neuronas que tenemos en el cerebro generando un incremento de dopamina, oxitocina, vasopresina, endorfina, junto con serotonina y pare. ¿Si será todo eso? No, la gran mayoría de nosotros creemos que es el corazón el que se entrega y es el que a veces nos duele cuando se van y todavía peor, nos enteramos que hay un tercero en discordia. El amor es un fenómeno que se construye, complicadísimo en el cerebro, pero que todos tenemos capacidad de hacerlo. Todos, sin excepción. Algunos de una mayor capacidad que otros. El amor es un proceso que poco a poco y gradualmente se construye en el cerebro. Déjame decirte, y hoy voy a hablar del amor, no del enamoramiento, que dura tres años y que ese nos hace idiotas por momentos y que tomamos las peores decisiones cuando estamos enamorados. No, ese lo vamos a dejar de lado. El día de hoy quiero decirte que el amor es aceptar a la persona como es, es entenderla como es, es aceptar sus defectos y a pesar de los errores decir, no quiero estar con otra persona que no seas tú. El amor es verse en los ojos de la otra persona, pero entenderla, ser recíproco en este conocimiento. Estoy hablando no solamente del amor de pareja, sino el amor entre las amistades, pero también el amor entre la familia. Seríamos capaces de dar la vida por ellos, seríamos capaces de quitarnos lo que tenemos para que ellos estén mejor. Ese amor es el que se traduce en una anécdota de tristeza cuando recordamos a la persona cuando ya no está con nosotros. El amor se incrementa en el cerebro en la medida que vemos, abrazamos, besamos, tocamos a la persona. Fíjate nada más en esto, el amor nos pone felices y contentos. Una palabra de amor, un mensaje bien canalizado, incrementa tanto la liberación de dopamina que nos hace sentir felices, incluso hasta nos hace sentir más livianos. Nos puede quitar un dolor. Dopamina hace que sentamos, que el tiempo pasa más rápido. Pero con la oxitocina nos hace pertenecernos a alguien. Esa sensación de pertenencia es mi esposa, es mi novio, es mi amante, es mío, aunque no sea tuyo, tú lo sientes como parte suya. Y esta es oxitocina que en tu cerebro lo hace. Serotonina que te hace obsesivo, anandamida que te hace aprender más y te tranquiliza, vasopresina que te hace tener celos. Y por momentos todo este conjunto aunado a factores que hacen que se conecten a estas áreas cerebrales, entonces te des cuenta que ninguna otra persona es capaz de generar lo que esa persona genera en ti. amor no son golpes, amor es entendimiento por la persona, amor es perdón, amor es aceptar a la persona como es. Amor es saber que aunque no estén juntos puedes respetar esa imagen. Esa parte que en nuestro cerebro a veces se niega a tener lógica, el amor solamente lo puede generar esa persona. Un clavo no saca otro clavo. Y en esta disyuntiva tengo que decirte que cuando nosotros decidimos entregarnos con amor, definitivamente esa persona va a tener en nuestra vida una parte fundamental. Si te has preguntado de dónde viene la palabra amor, fíjate nada más y te lo diría prácticamente con esto y eso es lo que garantiza su significado. ¿Cuál? A, privativo, mor, mortis. Amor es un sentimiento que no tiene muerte. Por eso cada vez que le digas a alguien que es el amor y que vas a estar para siempre para él, aun cuando no estén juntos, ese sentimiento va a seguir presente. Esa es la maravilla que está en nuestro cerebro. Gracias por estar con nosotros. Este es un clavado a tu cerebro. Yo soy Eduardo Calixto y nos esperamos ver para la próxima con muchísimos más temas distintos. Y estamos aquí en estas redes sociales. Síguenos. Seguramente te van a gustar. Hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx